y antes de continuar con el vídeo quiero mandar un saludo para mi amigo la parca portugal que está muy atento al contenido para mi amigo román pop de rom toys y también en especial para mi amigo tejo box tejo box es un canal que también se dedica a hacer contenido tipo lego está haciendo cosas muy padres vayan a ver su canal se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que le den una vuelta continuamos hola hola pandilla bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo mike y les doy la más cordial bienvenida a este canal su canal de armado de figuras si claro que si le hemos dado un giro a este canal y hemos descubierto cuál es nuestra verdadera vocación en este mundo del youtube y bueno pandilla el día de hoy hago este vídeo un poco diferente porque he estado subiendo varios vídeos de armado de lego donde encontrar diferentes tipos de figuras tipo lego que es el lego original que es el lego pirata y bueno pandilla el día de hoy voy a dar la tarea de enseñarles un poco de las figuras lego que yo he conseguido en lo personal ya lo han visto en algunos algunos vídeos principalmente en los vídeos sobre sorpresas sobre misteriosos de figuras lego en el cual pues ya he podido enseñarles dos vídeos cuando estés subiendo este vídeo posiblemente solamente haya uno que es el que ustedes ya pudieron haber visto que es el de figuras de marvel de los vengadores y próximamente estará subiendo uno de dragon ball para que ustedes vayan y lo chequen en el canal y bueno primero que nada les voy a mencionar en algunos legos que he comprado en la tienda de shopping si amigos en shopping ustedes no saben que es shopping bueno shopping principalmente es una aplicación de tienda virtual en línea que principalmente tiene su sede en china entonces de allá viene toda esa mercancía y bueno ustedes dirán si es confiable o no es confiable comprar en shopping bueno pues en lo personal yo he comprado varias cosas en shopping y me han llegado muy bien aquí a la ciudad de méxico entonces he pedido diferentes y ya muy variados tipos de lego han sido muy buenas la calidad de lo que yo he comprado pero principalmente han sido minifiguras los sets como este tipo que tenemos acá que poco a poco irán saliendo en el canal los vídeos de dinosaurios de superhéroes de ninjago de ultra man pues eso los he comprado en esa saga 38 y en los vídeos que poco a poco les iré mostrando de dónde encontrar ese tipo de sets pero en lo particular lo que son las pequeñas minifiguras las he comprado en shopping y bueno ahorita les voy a mostrar todo lo que he comprado en shopping de todo ese tipo de minifiguras y que la verdad me han salido bastante bien si en gusto se rompe en género a muchos les gusta comprar legos originales de todas las que es la marca se puede decir de las licencias que tiene el ego pero bueno la verdad es que hay muchos tipos de legos que no encontramos en la marca original lego que por ejemplo vienen siendo figuras de tipo de anime como dragon ball como naruto como ahora demon slayer ataque a los titanes todo este tipo de figuras no les hemos podido lograr encontrar en la marca original de lego pero si en algunas marcas de tipo china como lo que es KOF, WM, SHIN todo este tipo de marcas de chinas en las que bueno la verdad es que me ha gustado mucho las figuras que he encontrado y aquí les voy a mostrar prácticamente lo que he encontrado en esta tienda como ya les había mencionado anteriormente ya aquí tengo estos paquetes que me llegaron hace unos días paquetes que fueron pedidos por la aplicación de Shopee entonces yo les comento que Shopee es una buena aplicación para pedir en mi caso en las figuras tipo lego porque he comprado varias cosas y me han llegado bastante bien en este caso compré este set de policía parece el lego city pero es de policía todavía no lo he abierto posiblemente lo abramos para un vídeo para el canal este tuvo un costo alrededor de más o menos 99 pesos algo así de casi 5 dólares americanos y está bastante bien es un seis en unos seis patrullas un lego no tardó 15 días en llegar también pedí otro paquete más grande de minifiguras tipo lego que les menciono que la aplicación está llena de figuras tipo lego que les menciono que la mayoría de estas figuras las he podido encontrar en promoción más o menos me han salido algunas 9.90 casi 10 pesos ni un dólar la verdad 50 centavos de dólar viene siendo y la mayoría son buenas son figuras que me han gustado hay varias de otros precios que ahora les voy a enseñar que también he encontrado pero bueno no se las muestro a gran detalle porque pues nos van a ir viendo en los próximos vídeos solamente pues les voy a adelantar que aquí tenemos pues un rocket rocún de guardanes de la galaxia próximamente se va a estar viendo en un vídeo más pero son piezas que he visto que me han gustado en la aplicación de shopping y pues me he animado me he arriesgado a ver qué tal salen y bueno no las he sacado de la bolsa y no las he armado pero a simple vista se ve que vienen completas se ve que vienen bastante bien y bueno nos iremos viendo más adelante en los vídeos que estoy haciendo de figuras misteriosas figuras sorpresas en los paquetitos y a ver cómo nos va a salir nuestros vídeos en especial hay una de las cosas que más me gusta de pedir figuras tipo lego en la aplicación de shopping y eso viene siendo que he encontrado diferentes figuras de anime me gusta bastante el anime yo creo que hay más de uno que les gusta el anime y en lego oficial casi no encontramos este tipo de figuras entonces en shopping he podido encontrar bastantes buenas y en lo particular es una de las cosas por las que me gusta comprar en shopping y aquí yo compré ahorita tres una de las animes que me gusta es naruto y aquí está esta pieza del modo zen y le está bastante padre salíamos armando más adelante en otros vídeos otra de las de los animes que están muy de moda y que también hay figuras que están saliendo bastante bien es demon slayer y aquí tengo por ejemplo esta que se ve bastante bien me ha gustado bastante el detalle se los mostraré en otro vídeo más a detalle para que puedan ustedes también apreciar la calidad de las figuras como les decía hay de calidades a calidades y hay algunas que son bastante bien estos estas piezas son de la marca wm estas piezas bueno en lo particular yo me he dado cuenta que se caracterizan por tener un excelente detalle en las figuras que hacen estas piezas están por lo regular en 49 pesos sin embargo yo las pude agarrar en una promoción una promoción relámpago y me costaron 19 pesos 19 pesos cada una más aparte en shopping hay una ventaja que puedes encontrarte que hay días en los que hay cupones que hay descuentos y te salen aún más barato de los que ya están es una de las razones por las que me gusta comprar shopping uno de los riesgos también de comprar en shopping este tipo de figuras es que o te puede venir repetidos dos brazos derechos los brazos izquierdos o que no traiga un brazo o que no traiga un accesorio son los riesgos que puede traer de comprar figuras así que posiblemente algunas de ellas te llegue a tocar mal si me ha tocado la verdad pero bueno de todas las figuras que he comprado que he comprado alrededor yo creo que ya de unas 80 figuras más o menos solamente me han salido cuatro malas con dos brazos repetidos izquierdos y uno que no trae mejor un accesorio para una herramienta un arma posiblemente de ahí en fuera todo lo que he comprado en shopping ha sido bastante bueno eso sí una de las cosas es que se demora bastante en llegar tarda de 15 a 20 días si bien te va puede estar hasta el mes que lo que por lo regularmente shopping dice que va a llegar un paquete pero a mí en lo particular no me ha tocado nada de lo que deba arrepentirme todo mi pedido ha llegado bastante bien me ha gustado lo que he comprado si nos damos cuenta de la gente que tengo aquí atrás este es un odys de pokemon nano blog también lo pedí en la aplicación de shopping este odys de nano blog me costó 129 pesos pero como les digo con los descuentos que luego tiene shopping más las monedas que puedes ir juntando ahí terminó costándome en 80 pesos la ventaja también que tiene shopping es que a veces sus envíos no tienen costo ese envío gratuito donde tú estás yo estoy en la ciudad de méxico y afortunadamente mis paquetes han llegado bien y han llegado aquí a casa este venía con la caja así armada la verdad es que no viene tan maltratada que digamos para haber venido en paquetería y llegó bastante bien entonces hay buenas cosas en shopping si no les voy a decir que no pero también algunas desventajas que les comentaba pues será eso no que las piezas pueden llegar con una faltante o con una pieza repetida de ahí en fuera en mi experiencia yo sí recomiendo comprar estas piezas de minifiguras en shopping también venden sets los sets todavía no he tenido la oportunidad de comprar más que este que les decía de police es el único que he comprado no son originales son diferentes marcas son de las marcas chinas pero bueno como se los comenté en mi caso en lo particular me gustan las figuras chinas porque en algunos casos traen personajes que no encontramos en las figuras originales de lego de ahí en fuera pues cada quien sabrá lo que le gusta coleccionar yo lo colecciono por las figuras por el personaje no tanto por la marca pero bueno hay personas que están casadas con la marca lego otras solamente lo hacen porque les gusta lo que hay y bueno en mi caso así es y el vídeo les ha gustado pandilla déjenme déjenme saberlo aquí abajo en los comentarios cuál es su personaje favorito cuál es el que les ha costado trabajo encontrar en las marcas de lego original y en las marcas de tipo china que son bastante buenas fíjense en los comentarios cuál es su figura favorita cuál es la marca de ustedes si han si han probado alguna marca china cuál es la que ustedes les ha gustado más cuál recomiendan lo cual quieren ver en el canal todo lo que ustedes quieran que hagamos en este canal que es su canal déjenlo aquí abajo en los comentarios para que vayamos sabiendo qué es lo que ustedes quieren saber de todo ese tipo de figuras chinas de todo tipo de mercancía china porque todo esto lo vamos a estar examinando en este canal suscríbanse a este canal piquen el botón de suscripción dejen su campanita activada y una manita arriba para que me ayuden a seguir apoyando y seguir creando más contenido para este canal sin más que decir yo soy su amigo mike y nos vemos en un próximo vídeo adiós